Bueno, habíamos visto que la muerte se desplaza al hospital. Retomemos desde ahí. ¿Por qué se desplaza al hospital? Vení, moreno, vení. Salí en cámara. Como para invisibilizarla, digamos, sacarla de... Muy bien. Para sacarla... De lo domado, digamos, de la... Del medio. Del medio, sí. O sea, estorba. ¿Y cómo es que empieza a estorbar? Eso es a mí lo que me interesa que retengan. ¿Por qué empieza a estorbar? ¿Por qué le empieza a estorbar a la gente la muerte? No fue, tipo, en el momento de la peste negra, por una cuestión media de salud pública, por contagio. Está. Sí. Esa es como la explicación médica. Que está bien. Pero hay algo antes que hace que la muerte se vuelva intolerable. ¿Dolor? No. ¿Qué pasa cuando te morís? Bueno, cuando uno se muere, vaya y pase. Pero cuando se muere una persona, otra persona. ¿Qué es lo que le pasa a una? Que el dolor se vuelve intolerable. Exactamente. El dolor ajeno. El dolor de la otra persona se vuelve intolerable. Entonces, empieza lo que va a decir Ariés en morir en Occidente, que se produce un deseo de proteger a quien enferma. O sea, de proteger a quien enferma de ese dolor. De evitarle a quien enferma el sufrimiento y el dolor que está padeciendo. Entonces, eso, por supuesto, es una emoción muy intensa. O sea, si alguna vez se les enfermó o cayó con un cuadro una persona que ustedes querían mucho, recordarán que se desesperaron. Entre las cosas que le pasa a una, que una se desespera. Y, a su vez, o sea, por un lado está, como para entenderlo, por un lado está, el deseo de proteger al enfermo y que el enfermo no sufra, no padezca. Evitarle el malestar. Y, a su vez, eso produce en una, una emoción muy intensa e insostenible provocada por la agonía del otro. ¿Se acuerdan que una de las muertes que él va a desarrollar es la muerte del otro? Que es la muerte, la muerte del otro es la que me permite pensar sobre mi propia existencia. Entonces, funciona como una suerte de tecnología del yo, porque es la que me permite, entonces, pensar acerca de mi propia existencia. Bien. Hasta ese momento, después lo vamos a revisar cuando ingresemos al otro libro. Pero todavía estamos en morir en Occidente. Hasta ese momento, digamos, por decirlo de alguna manera, la muerte es más bien sencilla, cotidiana. No tiene nada de especial. O sea, un proceso más. Tan cotidiana que ocurre en la casa. En fin, no produce intensas o más emociones. Aries va a decir que a partir más o menos del siglo XVIII, años más, años menos, empieza a provocar esa fuerte intensidad, esa fuerte emotividad. Entonces, todo lo que todavía hoy conocemos y revivimos, a pesar de que ya no vivimos ese tipo de muerte, todavía asociamos con la muerte ajena. O sea, la mujer que se corta el pelo, que se arranca las vestiduras, la gente llorando, desesperada. Después nunca pasa esto. Se habrán dado cuenta de que no pasa, que es como, forma parte del imaginario. O sea, es una ficción. Esa ficción ha existido. Hoy se mantiene solo en el plano... Yo estoy exagerando, supongo que todavía habrá lugares donde morís en tu casa, pasan todos los vecinos y todas las mujeres de tu familia visten de negro, se golpean el pecho y lloran, lloran, lloran. Debe haber lugares así. Pero en general en las ciudades, eso dejó de existir. Ahora, de esa intolerabilidad, no de la muerte en sí, sino de llegar hasta la muerte. O sea, de la agonía es donde Aries detecta que se va a producir el desplazamiento. Sobre todo para la muerte que agoniza. O sea, la muerte que te hace agonizar. No la muerte que dura poquito o dura un tiempo prudencial. O sea, te avisa, pero es breve. O la que es la del accidente. Sino esa que es una agonía prolongada. En eso la supresión del dolor es un tema también, ¿no? Sí. Que se pierde la idea también, ¿no? Con la medicalización. Sí. Sí. De hecho, con Rebeca leíamos el otro día Persia. Que Persia divide entre... Marcelo Persia en la inconformidad divide... Hace una diferencia entre sufrimiento y dolor. Pensando el sufrimiento como la cronificación de un estado de ausencia donde no pase nada. Y el dolor es algo que corta con ese sufrimiento que se vuelve crónico. Entendiendo como sufrimiento psíquico, ¿no? O sea, el sufrimiento psíquico que se vuelve crónico, el dolor lo transforma en acontecimiento, irrumpe. Por eso toda la analgesia para evitar el dolor. No el dolor, a ver, como si tuviéramos que decir... Yo no estoy pensando de... Porque también ocurre este fenómeno, ¿no? Muy analizado, de hecho. Que a las mujeres no nos dan en las guardias analgesia porque nos tratan como histéricas. Como histéricas freudianas, ¿eh? Entonces una va, no sé, con el chinchulín perforado, va cercamente agarrándose así un pedazo de panza, sacándose la tripa por la boca. Y te miran y te dicen, bueno, calmante, ¿entendés? O... Espera un poquito. Espera un poquito. Ya te atiendo. Voy a decir, estoy muriendo, o sea... Bueno, a Vane le dieron antidepresivos y tenía endometriosis intestinal. Bueno. Le dijeron que tenía colon irritable. Sí. Y tenía todo el intestino lleno de endometrio. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Sí, tal cual. Estaba tomando antidepresivos. Sí, sí. Sí, no sé, por ejemplo, una cosa que me dijeron a mí, ya internada, ya operada, ya todo, yo comí y me dolía. Y yo decía, me dolía una manera de doler un poquito exagerada, no un dolorcito. Y venía el gastroenterol, el cirujano. El cirujano me decía, es porque perdiste la costumbre de comer, ya vos insistís. El jefe de cirujano me lo decía ese. Yo me quedaba mirando y ahí apareció la clínica. Me acuerdo, pero patente, que alguien llamó una médica clínica que hasta ese momento no tenía. Me miró desde la puerta, sí, me miró, yo muriéndome, tratando de comer zapallo, diciendo, me muero, me muero, no quiero comer, me muero. Me miró y me dijo, no. No, al tomógrafo, se está muriendo con solo verme. Sí, te creo, nada más comer. No, no, ya, deja, deja la comidita, deja. O sea, como que no, no es que se te atrofió el intestino y perdiste la costumbre. Está pasando algo, otra cosa. Pero bueno, no me refiero a ese dolor que es el dolor de que no te dan bola. Algo agudo, sí, sí. Que no te dan bola y te tratan como histérica y vos estás, viste, con el endometrio hasta la nariz, o toda perforada y no es que te desacostumbraste a comer. No, me estoy refiriendo al dolor de lo sensible. O sea, lo que hace el mundo es tratar de suprimir lo sensible, que no haya sensibilidad, de que no haya ningún tipo de, ningún fenómeno de lo sensible. Por eso toda esa analgesia orientada a la pérdida de sensibilidad. La verdad es que no tengo idea si parir duele, no duele. En fin, no tengo ni idea. Supongo que si una pudiera parir en otras posiciones y con otro acompañamiento y con un trabajo de parto más prolongado, todo sería mucho menos doloroso. Pero una de las cosas que te ofrecen y que va de rutina es la epidural. Y yo me pregunto, ¿cómo hacés para pujar si te dieron una epidural? ¿Cómo hacés para pujar si no sentís la cadera? No, después te dan otra medicación para eso. Para la contracción. Claro. ¿Qué te dan? Oxitocina. ¿Qué te dan? Para que empiece. Claro. A mí me pasó eso con Emi. ¿Qué te dieron? Primero me dieron la epidural y después, o sea, se me fue. Claro. Y los ojos, todo porque estaba así. Pero después... Claro, te dieron la epidural y ya después no sabías dónde tenían las piernas. Claro. ¿No sentías? No. Divina. Estabas divina diciendo, dame más, qué rico esto. De quien otra. Pero tengo que largar la sandía y no estoy sintiendo la cadera. Por eso después viene la otra. Claro. Porque si no, no, no. Todo es apetito. Todo es una cosa. En vez de dejarte ahí un ratito parada. Claro. Sí, sí, algo. Algo, dejarte... ¿Qué hace yo? Hacerte fumar porro, ponele, que sería genial. Tranquilizarse es un tema, sí. Claro, como fumarte un porrito, quedate ahí agarradita a la puerta, paradita, que existe la gravedad, va a caer, va a caer. Y fumarte acá este porrito y va a estar todo mucho mejor. Sí. Bueno, eso... Tratá de cagar a costada. Claro. Yo que lo tuve que hacer, enseguida me bajé de la camilla, dije, no more. Say no more. Imposible. Es imposible. No, por eso. Cagar a costada es imposible. Me imagino lo que es parir. Si cagar a costada es difícil, imagínate, parir. Bueno, entonces, lo que es el desplazamiento al hospital tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la agonía provoca, no solo en el que está padeciendo, porque en el que está padeciendo, lo que dice Johanna Hedpa, en la teoría de la mujer enferma, su condición le permite llevar el cuerpo hacia lugares que voluntariamente no iría. O sea, le permite experimentar con eso que le pasa a su cuerpo, producto de la condición, cosas que de otra manera no experimentaría. Ahora bien, no es tanto para quien agoniza el problema o para quien está sufriendo. En una de esas, yo no sé nada de esto, pero me lo puedo imaginar. ¿Qué me contaron el otro día de, no me acuerdo quién fue el que me lo contó? De un paciente que se tiró, se tiró de la ventana y se fracturó las dos piernas. Creo que mi mamá me lo contó. Cuando todavía se abrían las ventanas. Y estaba con un shock de adrenalina que seguía corriendo. Claro, entonces el problema no es tanto la agonía para una, porque en una de esas, la agonía para una produce este tipo de cosas, ¿no? O sea, una secreción de adrenalina tan grande que corres con las piernas partidas, ¿entendés? Es un locurómetro. Pero para quien lo ve es el problema. Entonces, esa agonía, ¿ok? Es como un mecanismo de no quiero que sufra. Ahí está instalada, si nos ponemos a analizar, en esa idea de no quiero que sufra, quiero protegerlo o protegerla del sufrimiento y del dolor. Está instalada la idea del bien. Y la idea del bien produce catástrofes. Justamente porque para evitarle que, para proteger, para evitarle que doyla, bueno, no genera anticuerpos, nunca sale a la calle, está todo el tiempo encerrada, no puede tener deseo, no puede tener deseo sexual, todo es negado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que, es ahí donde se monta. Fili París lo dice con otras palabras, pero dice que ese desplazamiento y morir en casa empieza a estorbar, producto de lo que la agonía prolongada produce en cuanto a emoción insostenible e intensa en quien tiene que presenciar eso. ¿Qué general es lo que le pasa a la gente cuando tiene familiares con enfermedades crónicas que, en principio, los abandonan en el hospital, los deja de ver? O sea, como un producto de esto, o sea, lo que ocurrió en ese proceso es que ya el enfermo no tiene un conocimiento que es el enfermo o el agonizante o el moribundo, ya no porta un conocimiento para nosotras que una dice, quiero estar ahí presente porque me va a transmitir algo que va a ser fundamental e importante para la vida. Allá no tiene nada, no hay, no hay nada. Entonces, da igual si lo ves o no lo ves morir, si participás, si se queda un año en el hospital, intentás no ir. Incluso, no sé cómo es en el resto de los hospitales, pero en el San Martín, que es el policlínico de la Plata, que es el que yo más furtí durante la carrera, se vuelve a replicar dentro del hospital algo parecido, que es que los quemados, las parturientas a los gritos y salud mental están recontra invisibilizados en el hospital. O sea, quemados están en un pabellón a media cuadra, parturientas en otro pabellón a media cuadra, y salud mental está con el agua de la inundación y las luces titilantes en el subsuelo, que es el horror del hospital. O sea, es como... Como para si no te agarró el brote, te agarre. Como si venías un poquito embustiada, de repente te acercaste hasta que te tienen un centro, terminé psicótica, ponerme. Hola, estoy un poco embustiada y para suicida, vine a buscar ayuda. Vaya ahí. Así directamente termina en la psicosis, aguda, mucho más bonito. Qué lindo. Bueno, yo conozco acá el centro gallegos que tiene el depósito de viejos, le digo yo. Tiene una sala que es una sala de gerontología, que en realidad lo que tiene es un depósito de ancianos. Gente atada en sillas. Es impresionante, o sea, vos entrás tan abandonados, o sea, entrás y los viejos te empiezan a pedir cosas. Viejos que no, nada, que no conocés, te empiezan a pedir... Es como las presas, que te piden puches, claro. Entrás ahí es como, te empiezan a llamar las viejas, o sea, ponele que vos tenés que ir a una habitación a una habitación a alguien y tenés que pasar por cuatro habitaciones y hacer veinte cosas porque no hay ni enfermeros, nada. Están ahí tirados, tirados, sin familia, sin... porque qué es lo que ocurre. Están agonizantes, van a morir. Es obvio que van a morir, pero no van a morir mañana. Claro. Va a demorar. Eso, claro, es un problema. Va a demorar. Que es el mismo problema del parto, Amelia. Sí, sí, sí. O sea, va a demorar. Sí, sí. Quizás demora setenta y dos horas, ¿entendés? Y bueno, hay que aguantarte. En esas setenta y dos horas vas a gritar, vas a estar de mal humor, vas a estar un poco animada, ¿entendés? Vas a estar un poquitito pasada de endorfinas y adrenalina. Yo me acuerdo de mandar con Amy, ¿cómo fue la primera vez? Dos veces a mi casa. Fui dos veces a mi casa, al otro punto de la ciudad. Decían, no, no, tenés que esperar, pero no querían que me quede ahí. Entonces me volví a mi casa, iba a venir. Hasta que te metieron el chutazo de oxitocina. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, sí. Es lo mismo. Es la, o sea, es como si el capitalismo occidental no sabe bien qué hacer, más que estas respuestas de depósito, de depósito, de acelerar procesos, con lo que lleva un tiempo. Es una intolerancia, sí. O sea, lleva un tiempo. Y lleva un tiempo y ese tiempo no va a ser divertido. Me imagino que estar al lado que está pariendo no debe ser divertido. Pero, nada, se supone que lo tenés que poder hacer más o menos bien, excepto que realmente haya un problema. Que no era tu caso, poné, no había ningún problema. Y que termina en algún momento. Claramente, sí. Como esto, como los viejos, en algún momento se van a morir también. Tal cual, quizás estar justo, que te toque estar justo al lado tuyo en ese momento, no es la Amelia más divertida. Claro. La apreciadora más grande. Claro. Sí, sí. Pero. Pero bueno, nada, qué novedad. Es esta. Es así, ¿entendés? O sea, tampoco es que te convertís en asesina serial, ¿entendés? O sea, vas a agarrar una cuchilla y se la vas a clavar a alguien, qué sé yo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que grites, que agulles, que mires mal, que no puedas mantener una conversación coherente. ¿Y qué puede pasar? Que cada vez que te venga una puntada de la contracción. Una patada, una cosa, bueno, te dejan ahí. Exacto. O sea, ese es el tema. Bueno, así es como se produce el desplazamiento al hospital. Y en el hospital, ¿qué empieza a pasar? ¿Cuál es el fenómeno hospitalario que dice Ariés? ¿Qué es lo que empieza a pasar en el hospital? ¿Quién empieza a decidir sobre la muerte? Los médicos. Los médicos. Y ahí es uno de los puntos de inflexión del poder médico. Y la muerte se empieza a convertir, la muerte podemos trasladarlo también a la vida, en algo que manejan los médicos, los especialistas. Ya no decidís vos. La vida tampoco. Ya no decidís vos. A mí también me querían sacar del hospital. Yo no me quería ir. Yo decía, no, yo no me voy. Yo no me voy hasta que pueda comer tres comidas bien y cagarlas. A mí no me haces volver a mi casa a que me pegue el cagazo que me pegué la última vez. Yo me quedo acá. No me importa que el hospital esté perdiendo plata conmigo. No me voy. Bueno, a una amiga le hicieron una histerectomía y al día siguiente le dieron el alta. ¿Me estás cargando? La echaron del hospital. Le dijeron, no, no, tú tenés que ir al día siguiente. ¿En qué hospital? ¿Un hospital público? No, en una clínica privada. Perdón, una histerectomía. Le sacaron el útero. Claro. Que es uno... Es complejo. Sí, 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 es cirugía. Es una cirugía mayor. No es el apendicente, ¿no es? Que vos decís, wey, un apendicit, puedo llegar a entenderlo. Así todo, te quiero decir, la última operación de apendicitis que tuvo una amiga hace poco, estuvo dos días internada. No la sacaron al día siguiente, a pesar de que tú... El cirujano la llamó por teléfono y me dijo, ¿dónde estás? En mi casa. Me dijo, yo no firmé la... O sea, yo no te di el alta. O sea, hubo algo ahí... Necesitan la cama. Necesitan la cama y te mandan. Bueno, ven, eso es lo que yo siempre... Eso es lo que yo siempre sostengo, que autogestión de la salud también es saber contestar. Porque vos, si no querés, no te vas. No te pueden echar. ¿Entendés? Porque les tenés que firmar un papelito para irte. Y vos decís, yo no me voy hasta que no hable con mi cirujano. ¿Vos querés que me vaya? Tráeme al cirujano que me sacó el útero. Y después vemos si me voy. ¿Entendés? Yo dije eso. Yo dije, yo hasta que no pueda comer tres comidas... Yo sé que estoy en lo que... Porque yo ya hay un momento que a 50 miligramos de corticoides diarios ya estaba contestando un poquitito. Imagínense que así, careta, con clonacepal y porro, soy así. Imagínense con 50 miligramos diarios de corticoides durante 60 días. Y sí, ya estaba como que entras y decís, ¿qué haces acá la concha de tu madre? ¿Entendés? Ya. Y hambriada. ¿Entendés? Hambriada. Ya estaba como, entraba cualquiera y yo lloraba, gritaba, hacía escándalo. Escándalo, no se me podía hablar. Me miraba si te hacía un escándalo. A todo el mundo, a todo el mundo. Indiscriminadamente. Entonces yo comprendo que ya se va como Chespirito, ¿viste? El doctor Chapatín, ya se va. Pero la realidad es que yo no me quise ir. Dije, yo no me voy hasta que tres comiditas diarias y las cague. No me voy. Llegué hasta acá, un día más, dos, nos vamos a apurarnos. Si ya esperamos, esperamos todo este tiempo. Así que la sacaron. Le sacaron el útero y así desecharon. Y la echaron. Entonces ahí el equipo médico empieza a decidir sobre la muerte y sobre la vida. Yo diría que son procesos que se relacionan. Justamente está bien este dato que traes porque es como si dijeras los casos más graves, salud mental, quemados y partos. No es nada grave. Bueno, todos esos están en el lugar donde no lleguen a ver, que nadie vea. Esa es otra de las cosas del hospital, ¿viste? Sobre todo los hospitales más modernos. El otro día tuve que ir al Ramos Mejía y el Ramos Mejía, que funciona para el culo, obvio. Pero un culo atomizado, así funciona. No funciona. Totalmente obturado. Pero arquitectónicamente conserva la idea del hospital del siglo XIX. O sea, conserva la idea del hospital del paciente crónico tuberculoso. Es decir, el patio interno con los árboles, el solarium, que vos puedas tomar sol ahí, que puedas caminar por el hospital. Las clínicas modernas no hay manera. Y además tiene todo lo que sería el hospital de día. O sea, los consultorios externos que están dentro del hospital, pero separados del hospital. Y que se supone que la gente que va al consultorio externo no se tiene que enterar que está en un hospital. Por ejemplo, vamos a la Suiza Argentina, que es un hospital, y tiene consultorio externo. Y el consultorio externo está en la planta baja, y arriba están las salas. Y es como si una cosa no fuera la otra. Vos no ves a los enfermos. Pero si es un hospital, ¿cómo no los voy a ver? Se entiende como si estuvieras separado. Bueno, que en el Ramos Mejía no te pasa, ¿entendés? Porque los ves caminar, salen a caminar. Si tienen un patio divino con unos árboles maravillosos, te sentás ahí a esperar, a esperar curarte. Tomás un poquito de sol, haces la motosíntesis, un poquito. Entonces, ahí el equipo médico empieza a decidir. Bien, es ahí donde, ¿qué se crea? Además del ojo médico que decide, se crea la muerte inadvertida. Acá damos paso a la muerte inadvertida. La muerte inadvertida es la que pasa desapercibida, la que no produce ningún acontecimiento. Entonces, como que te avisan que se murió. Te avisan después. Después te avisan. Y nos habíamos quedado entonces en... O sea, la muerte se vuelve repugnante y patológica. O sea, hay una repugnancia, se vuelve asquerosa. Nadie quiere estar en contacto con lo mortuorio. Que si empezaron a leer El Hombre Ante Su Muerte, que ahí hace como... Como recaba más información literaria y demás. Ya hay en la Edad Media una suerte de idea de que los vivos no tienen que estar en contacto con ciertos flujos que se desprenden de los cuerpos muertos. Pero la muerte, como idea, no causa repugnancia. El muerto no causa repugnancia. Es como que después van realizando ciertos desarrollos eugenésicos donde, bueno, sí, efectivamente... Efectivamente, no había que mezclar esos fluidos por razones de toxicidad, por decirlo de algún modo. Combina, ¿no? El tema de la higiene y las supersticiones también, ¿no? Sí, exacto. Pero la muerte no produce temor ni repugnancia ni es algo que vos no querés ver. Tiene más que ver, o sea, esa superstición y higiene tiene que ver, sobre todo, con no enfermarse. Sí. Pero no tiene que ver con la muerte. Eso es lo que está, la diferencia que hace Ariés. A diferencia de lo que pasa hoy, que... A nadie le asusta el hospital que te vas a agarrar algo que ande por ahí volando. Lo que te da miedo es la muerte. Nadie quiere ir al hospital porque le da asco al enfermo, le da asco a la muerte. Sí, sí. Y hay que vivir como si no nos fuéramos a morir. Sí. La eternidad. Sí, yo pienso en como que se victimiza el que acompaña, ¿no? Como, no lo aguanto, ¿no? Porque me hace mal. Porque el que está mal es el otro. Vos no... Digamos, esa, ¿no? Ese... En vez de usar esa emoción, esa intensidad que existe para producir una introspección, que es lo que hacía el movimiento romántico, con la muerte del otro. O sea, en vez de producir eso, bueno, pero esa victimización de quien no es víctima es algo que nos acompaña hasta nuestros días. Sí, sí. Y está apañado también por algunas psicologías. Sí. Sí. Bueno, le hace mal, bueno. O pobrecito. Todas las cosas. Sí. Sí. Y que forman parte de algo que ya vimos, que son los procesos de infantilización. Exactamente. Sí. Y hay una necesidad muy importante de infantilizarnos. O sea, es necesario... No se puede controlar a toda una población tan grande sin esos procesos de infantilización. Y los procesos de infantilización tienen que ver con que vos no sepas qué hacer con alguien en ciertas condiciones. No sepas qué hacer. Entonces la muerte se vuelve repugnante y habíamos visto entonces que se vuelve repugnante y aparece el imperativo de la felicidad. Entonces la muerte es lo opuesto. La felicidad es un deber moral. La felicidad que no tiene que ver con la alegría, por supuesto, sino con ese deber moral de ser feliz. Y que entonces hace que prohíba la muerte. Ese prevalecer de la felicidad hace que la muerte esté prohibida. Y aparecen, creo que ahí nos habíamos quedado, los servicios comerciales mortuorios. O sea, la idea es que ya ni te encargues de los propios restos de tus personas queridas. Miren, no sé en la Argentina, pero en otras partes del mundo, así como hay empresas mudadoras que vos le das la casa y te la mudan, hay para los muertos, el mismo servicio. No te encargas ni de doblarle la ropa a tu viejo muerto. No le abrís ni el placar. Hay alguien que lo hace por vos. Le pagás una plata y viene y cuando vos volviste, ya está. Como que si nunca hubiese estado. Plan Black Mirror. Es Black Mirror. No puedo. Es a pleno Black Mirror. Sí. Bueno, ya que trajiste Black Mirror, que es en la segunda temporada, el del dispositivo digital. El que te bloquea. ¿Cuál es el que te bloquea? Hay uno que es... Nada, un dispositivo que te bloqueo, pum. Y te bloqueo y vos como que te pincelás y desapareces de mi vida, no te escucho, nada que tenga que ver con vos. ¿Hay nueva temporada? No, me parece que está en la dos eso. Es de los finales de la dos. ¿Pero cuál decías? Yo decía el que no muere, el que lo reconstituyen a partir de... El chabón que se la da en la ruta. Sí. Vean un capítulo, miren. Hay un capítulo que viene muy a cuento de este taller. Hay una serie que se llama Black Mirror. Mirror. Mirror que se escribe M y latina doble R o R. Mirror. Bueno. En el Black Mirror, segunda temporada, yo me atrevo a decir que es el capítulo 2 de la segunda temporada. Pero puede fallar, como ya lo dijo tu Sam. La sinopsis es la siguiente. Es una pareja el primer día que se van a vivir juntos. El primer día que se van a vivir juntos. O sea, están mudando, están llevando las cosas de una casa a la otra. Y él es un chabón muy de las redes sociales. Muy que tiene todas las redes sociales que pueda tener. Un smartphone 4G. Y tiene todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. Twitter, Tumblr, todo. Todo, todo, Snapchat. Todo, todo, todas las redes sociales que existen. Y un re teléfono. Y está todo el tiempo, dale que dale, posteando cosas. Primer día, mudanza con su novia. Va a buscar una cosa al departamento donde vivía él y no vuelve más. Pasan las horas, viene la policía a avisarle que se pegó un palo y se mató. Primer día. No llegaron a vivir ni un día. Bueno, en el funeral se acerca alguien de los servicios funerarios. De los servicios mortuorios, de los especialistas. La especialización de los servicios mortuorios. Y le ofrece, le ofrece un beta. Le ofrece probarse en un, en algo que está en fase beta. No está probado. Como le ofrecen a los pacientes crónicos. A mí también. A su protocolo de prueba. A mí también me han ofrecido. El nuevo tratamiento. El nuevo tratamiento que no está probado todavía en humanos. Va, anda. Hacé mierda un par y después encima. Justo con mí. Porque les probaron. Anda a probarlo en otro, qué sé yo. Alguno que se preste. Bueno. Se le acerca a alguien a decirle que hay una manera de seguir hablando con el muerto. Es buenísimo. Te va a encantar. De verdad que te va a encantar. La spoileo un poquito y no les cuento ni el final. ¿Qué es lo que le ofrece? Es algo que yo creo que se puede hacer. Se debe poder hacer. Y si no lo están desarrollando. Estamos a 15 minutos. Sí. Exactamente. Si no está ya desarrollado, estamos a 15 minutos. Sobre todo para gente, por ejemplo, como yo. Que estoy dale, que dale todo el tiempo en las redes sociales. Básicamente le dicen que si le da las claves de acceso a todas las cuentas. O sea, todo lo que tienen internet pueden producir, o sea, que tienen un software que te produce a la persona para hablar. Porque vos podés reproducir el usus scribendi y la manera de hablar y la manera de funcionar porque está chequeado en la red social. Imagínense una persona con 20 Facebook, Tumblr, Twitter. Sí, te hacen un perfil de identidad. Sí, sí, claro. E-mail, cuenta de e-mail. Entonces hay un software que agarra toda esa información y te crea un robot que te habla como si fuera la persona que se murió. Y la viuda empieza a chatear con el tomuer. Y funciona. Y funciona. Y el tomuer es el tomuer que te habla. Está tomuer. Es genial. Veanla. Veanla. Es genial. Es genial porque él es... O sea, imagínense lo que se le arma. Otra que... O sea, la muerte inadvertida 2.0. O sea, un poco más allá. Diciendo, ya no es ni siquiera que no lo veo muerto. Me vuelve a hablar. Yo sé que está muerto, pero me habla. Y le habla. Y además es una versión mejorada. Porque ya que estamos, lo tuneamos, ¿entendés? Es que todo posteo es la versión mejorada de una. Que son... Entonces... Black Mirror. Vean eso y después discutámoslo. Porque me parece que ahí lo que tenemos es una suerte de muerte inadvertida. O la invisibilización de la muerte 2.0. Donde directamente regeneran al muerto. Regeneran al muerto y obviamente una versión mejorada. Y bueno, después quiero que la vean y que lo charlemos. O sea... Sinceramente creo que estamos a 15 minutos con esa tecnología. Para la gente que no puede... Piensen que... Si nos desplazamos de la casa al hospital y empezamos a estorbar en la casa por la intensa emoción provocada por la agonía, lo que puede provocar el luto. El luto que se vuelve intolerable. Entonces, lo que puede llegar a provocar... Bueno, por ejemplo, un software que te cree a la persona para todas las noches hablar por teléfono como si no estuviera muerta. Estás hablando con un robot. Con la misma voz, las mismas maneras, lo sabe todo. Sí, interminable además. ¿Cuándo terminás? El tema no es solo cuándo terminas, sino que el paso siguiente es... Si la versión es tan mejorada, ¿es necesario que te tomo ar? Es intolerante. Sí, pero la finitud es... Se rompe eso, porque es como... Bueno, continúa, continúa. Y la gente quiere ser eterna, quiere ser para siempre. Le parece que eso es maravilloso. Eso es buenísimo. Toma conciencia que... Perdón, me quedo pensando... Toma conciencia que estoy muerto. La máquina... La máquina es un robot. La máquina entiende todo. En la serie, en la máquina. La máquina no deja de ser nunca una máquina que tiene la conciencia de una máquina. Se sabe robot. Se sabe máquina. O sea, él sabe que está muerto y sabe que es un software. No adquiere una vida. No es Blade Runner. Claro, sí. No tiene ninguna neura. No, no... No... Nada. Es como... Cumple su función. Es una cafetera. ¿Entendés? Es un circuito integrado. Tal cual. Es un microondas. Sí, mi reacción. De hecho, estamos a... Es más. No sé si no habrá eso. Y eso tiene que poder celebrar. Perdón. La aplicación de Facebook que estaba de modo el año pasado, que no era una aplicación de Facebook. Era como un... cosito, un dispositivo, no sé cómo llamarlo, que vos hacías click y te configuraba un post que vos crearías en base al algoritmo de cosas que vos habías dicho, que lo mezclaba. Sí. Mezclaba post previo. Bueno, es la versión... Mejorada. Mejorada de eso. Pero constantemente están probando cosas en Facebook. Es que yo... Identificación de rostros, este... Adivinar tu edad de acuerdo a cinco o seis preguntas, tu postura política, un montón de... Justo. Sí, en Netflix mismo es una truchada, pero es malísimo, pero viste que te dicen, si vos viste, como sos el usuario, si vos viste tal, te seleccionamos esta. Algunas le pegan a veces. Algunas le pegan. Algunas le pegan y otras más. Pero de cualquier modo, le des esas, que están viendo qué te interesa, entonces te meten... Ok, algo sacaron de vos. Sí. De información, digamos, de gusto. En Black Mirror, la máquina... La máquina sabe que no está viva. O sea, no tiene problemas con eso. Se sabe máquina. Claro. Simplemente... Es un algoritmo. Habla como hablaría la persona, podés mantener una conversación como la mantendrías siempre. El problema es la persona que está viva. Claro. Ese es el problema. ¿Qué entidad le da a la máquina? Porque deja que no haya la máquina y es... Y está sufrimiento todo un... De tu hilo. Claro, sí. Exactamente. Y no muere nunca la máquina. Claro. Que ese es el otro problema, ¿entendés? ¿Qué hacemos con el cuerpo? No, no. Y bien conservada, no tiene obsolencia programada. Claro. Porque, ¿qué vas a padecer otra muerte? O sea, toda la gracia es que no muera nunca. Entonces, eso es como un... En fin, como un dispositivo. Yo creo que ese dispositivo es posible... A ver, ¿qué es posible materialmente? No me cabe la menor duda. Pero es posible la creación. O sea, el pensar en un dispositivo tal porque la muerte tiene que ser removida de nuestra existencia. O sea, en un mundo que intenta remover la muerte de nuestra existencia, es posible crear una máquina de esas características. Que es un poco lo que dice, miren, como para que entiendan lo que estoy tratando de decir. O sea, que es lo que siempre se pregunta a Virginie Despentes, ¿no? Yo la he escuchado en alguna entrevista, la he leído en alguna entrevista, decir algo así como... En un mundo de las tecnologías que tenemos, ¿cómo a nadie se le ocurrió hacer una máquina antiviolación que te puedas poner en la vagina? Y que cuando te metan un pene, te lo corten. O sea, esa tecnología, pensando en todas las cosas que tenemos, debe ser una pavada de hacer. Hacer un dispositivo de tales características con el que vos puedas andar, lo más pancha por la vida, el gimnasio es hacer todo. Y que cuando te meten algo no deseado, ¡tac! ¿Entendés? Te lo corten. No lo han creado porque es el mundo del machismo. Si no estaría ya creado, ¿entendés? Bueno, entonces, lo que posibilita la creación de un dispositivo tal, es que la muerte no tiene que existir. La muerte está completamente, es un tabú. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que el cuerpo del muerto, si avanzaron con el otro texto, se van a encontrar que, tanto en la Edad Media y ya en la prehistoria, el cuerpo del muerto, se empiezan a generar ciertos tipos de prohibiciones, y prohibiciones atávicas y tabúes, no prohibiciones de leyes, sino prohibiciones atávicas, como prohibiciones, lo que hoy diríamos, una superstición, que en realidad son leyes divinas, sobre tocar el cuerpo del muerto. Pero que tiene que ver con, justamente, proteger, bueno, es básicamente lo que dice la Torá de no comer cerdo. O sea, tiene que ver con la triquinosis, no tiene que ver con otra cosa. Como no existía la comprobación de la triquinosis, dijeron eso, chao, lo convirtieron en una máxima divina. El miedo es más fuerte que la ley, siempre. Bien, el miedo no es sonso. No, no es sonso. Bueno, pero el muerto, o mejor dicho, la muerte en sí, no era un tabú, algo de lo que no se puede hablar. Y eso se conserva todavía en las culturas populares. Por eso hay un San la Muerte. Por eso acá hay un San la Muerte, en México es la Santa Muerte. Bueno, todavía hay, todavía existe la muerte como divinidad. En el mundo antiguo era una divinidad, directamente. O sea, no una entidad como en el medioevo y todos esos grabados macabros y la parca y demás. No, no una divinidad. Tánatos. Tánatos era una divinidad. De hecho, era el hermano gemelo del sueño. Para los griegos, que eso tiene que ver, si empezaron a leer a Aries, habrán visto... En griegos es... Que es la muerte y el sueño, son hermanos. Son hermanos, son hermanos gemelos. Son gemelos. Gemelos divinos. Gemelos y tánatos. Bueno. Lo que estoy intentando mostrarles con todo esto es que de esas operaciones, de anulación de la presencia, que estábamos hablando en otro taller, de anulación de la presencia como acontecimiento de todo lo que hace, de todo lo que tiene que ver con desautomatizar la percepción que está automatizada y mediada, ya sea por el lenguaje dominante, ya sea por la cotidianidad automatizadora de los objetos. Ese intento de esta sociedad de remover todo aquello que sea acontecimiento produce monstruos. Produce estas abarraciones, a lo cual algún día, así como está, que yo sé que está en otros países del mundo, entregás la llave de la casa de tus padres, ponele, y entonces se encarga una empresa funeraria, la misma que se encargó de limpiar el cuerpo, de meterlo en el jonca y todo eso, de ir y limpiártela para que vos no lo tengas que hacer, con todo lo que eso implica a nivel duelo, ¿no? Que es la parte interesante del asunto. Ya, se lo encargaste a una empresa, tercerizaste el servicio, un día directamente van a tercerizar el duelo. Que no pases por ahí porque te duele mucho. Entonces vos podés tener una aplicación en tu smartphone y seguir whatsappeando con el Tomoen todas las noches anti-darmias y todo el un poquito menos. No es tan errado pensar eso, no es tan ilógico ni tan lejano. Chau, Arié, bueno, chau no porque dijimos que haréábamos cosas, pero vamos al otro. Vamos, por lo menos, al primer capítulo. ¿Leyeron el primer capítulo? Lo vamos a hacer así, a la pipipipipi del primer capítulo. ¿Leyeron el primer capítulo de El hombre ante la muerte? Díganme que sí, 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 sí. Sí. Sí, no sé si es el primer capítulo. Mirá, este es el libro para que reconozcas la tapa. Y de acá había un primer capítulo que era corto, de hecho, era corto. La muerte domada. Libro primero. Sí, 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 la muerte domada. Solo había que leer La muerte domada. ¿Pudieron? Sí. Solo eso había que leer. Bueno, no, había que leer más, pero quiero decir, con que leyeran eso para hoy, me alcanza y me sobra. Y digo que vamos a ir muy rapidito, porque lo que me interesa de La muerte domada es básicamente una suerte de, ¿cómo decirlo? De repaso por las muertes, hasta lo que tenemos ahora. Como se habrán dado cuenta, este libro es más grueso, es más abundante, porque lo que hace es recabar más información literaria. O sea, más documento histórico. Pero, muerte número uno. Estamos dentro de La muerte domada, que es lo que en la edición de Adriana Hidalgo se llama La muerte domesticada. Que ya habíamos visto que le decimos domada, domesticada, por varios motivos. Primero, porque ocurre en la casa. Segundo, porque está expropiada de todo su salvajismo y no produce ningún miedo. Es un hecho natural, como cualquier otro. Y de hecho, hasta el romanticismo es más bien simplón a la muerte. ¿Vieron que lo dice Ariés? Es como que, ah, se murió, bueno. Qué buen viaje. Ariés por acá desliza que esa idea de que es más bien una muerte sencilla, tiene que ver con que la vida se prolonga posmorte. Entonces, no da tanta o... no da tanto miedo. Puede ser. Lo cierto es que... Yo tengo mis dudas que tenga que ver con eso. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque los estoicos, que no creen que hay un más allá, entre otros grupos filosóficos de la antigüedad, tampoco le temen. Y no creen que después viene Diosito, Zeus y Tomastecito con Diosito, Zeus. No. No lo dicen abiertamente porque ya sabemos lo que le pasó a Sócrates. Te acusan de impiedad. Impiedad en el mundo antiguo es no creer en los dioses. Es una acusación de ateísmo. Por lo menos, en los dioses estatales. Ya vieron que posteé ahí en el grupo todas las diferencias entre dioses lares, dioses manes, dioses penates, que son las divinidades domésticas frente a los cultos estatales. Eso lo subí, una porquerita ahí de Wikipedia, pero que sirve para diferenciar, lo subí todo al grupo. Entonces, las religiones domésticas, que son los cultos privados, en el mundo de la antigüedad, eso la gente siempre creyó. Lo que hay dudas es si, sobre todo los filósofos y las escuelas de filosofía, si se comían el verso de Zeus. Que en realidad, más bien, Zeus, toda esa gente, Zeus y todos los olímpicos, eran formas de, se lo pueden imaginar, control estatal. Ya sea para infundir miedo, ya sea para neutralizar cultos muy exaltados. Por ejemplo, el dionicismo. Por ejemplo, los apolíneos, que son cultos asiáticos. Decía que tenemos esos dos tipos de religión, la religión del Estado frente a la religión doméstica. Si vos te desdecías de la religión del Estado, probablemente te culpaban, te acusaban de delito de impiedad, que es básicamente ser un ateo, y te mataban, que es lo que le pasa a Sócrates. Yo decía esto porque tengo mis dudas, que ese aceptar la muerte como un dato más, con la sencillez con que la aceptaban, tenga que ver simplemente con creer que había una vida post-mortem, porque ya ha habido otros movimientos, otros grupos, otras escuelas, donde la muerte también era tomada con esa sencillez, y sin embargo la gente no necesariamente creía que del otro lado te estaba esperando otra vida. Por ejemplo, incluso si pensamos en la prehistoria, donde la gente no tiene, esas son todas suposiciones, porque todo lo que es la prehistoria, como no hay un solo documento por escrito, es interpretación de los restos arqueológicos, entonces no lo sabemos muy bien. Pero suponen que no sabían muy bien qué significaba la muerte. Un poco como le pasa a los animales, que se dan cuenta que se murió otro animal, pero nada, no entienden bien, nada, no está más, se ponen raros, pero no hay como un proceso consciente. De hecho, los seres humanos tardan mucho en enterrar a sus muertos. Al principio, estamos hablando de la prehistoria, al principio simplemente los dejaban tirados, ahí donde quedó, quedó. Y después se dan cuenta que tienen que hacer algo, que también es de suponer que tenga que ver con una cierta higiene, o sea, de los restos patógenos, quemarlo, enterrarlo, ponerle piedras, hacer algo con ese cuerpo, porque quedó ahí, pero se te empieza a pudrir, vienen los animales carroñeros, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, en principio, esta muerte domada es domada doméstica, porque ocurre en la casa, y está expropiada de toda su potencia perturbadora en el sentido de miedo, que es lo que tiene en la actualidad. Conserva las potencias copadas de la muerte. Lo que no conserva, lo que no tiene son las potencias, el temor que engendra hoy en día. Y la primera muerte es la muerte que avisa, o sea, dentro de la muerte doméstica, es la muerte que avisa. Da un tiempo. En principio, el tiempo, ¿cómo se manifiesta, dice Arias? ¿Qué forma tiene? El presentimiento. Presiento que me voy a morir. Más adelante, el presentimiento se convierte en superstición. Pero de ahí viene el presentimiento de, llegó mi hora. Frente a esa muerte que avisa, que te da un tiempo, hay otra muerte, que es la mors repentina, que es la que no te avisa. Y esa muerte es vergonzosa o es infame, ¿por qué? ¿Quién muere así? ¿O quiénes mueren así? Le encanta, me llena una mierda. Los pecadores, los criminales, ¿no? Sí. Es el escándalo, ¿viste? Como el escándalo de la muerte. Que no se sabe, sí, cómo. Incluso los que han sido víctimas de asesinatos, también son mal vistos, sí. Están criminalizados, por decirlo de alguna manera. Las víctimas, sí. Tienen que pagar, ¿no? Yo creo que ese es un mecanismo horrendo del ser humano, así como tiene el otro, de victimizar a quien no es víctima, tiene el mecanismo de culpabilizar a la víctima, y que es como un mecanismo muy inherente al ser humano, nefasto, y es una manera de conjurar un miedo. Pasa mucho con la violación. Es como si empezás a buscar excusas, como si no hubiera hecho tal o cual cosa, no te pasaría. Y pasa mucho con la enfermedad. Te empiezan a decir, bueno, pero si comes la semilla de lino, y te vas a la India, y tocas el caballo, y la, la, la. Es personal. Es personal. Es todo lo que pasó a vos porque algo hiciste mal, ¿entendés? No tomaste el jugo citrus. ¿Qué sé yo, entiendes? Me encanta porque ahora venden jugo citrus en bidón. Yo quiero avisarle a la gente que consume jugo citrus, pensando que está comiendo algo bueno, natural y demás. Le quiero recordar que los nutrientes, esto es de mis épocas de vegana, hardcore talibán, los nutrientes de los jugos se mantienen naturales, o sea, en estado natural, solo 20 minutos. Entonces, no hay manera que el señor citrus conserve una puta vitamina de esa naranja sin meterle algo, que es lo más probable. Eso no quiere decir que no tome jugo citrus, sino que basta de hippies con off. Basta de hippies con off, de basta de gente. En un bidón de refrigerante de auto, ¿no? Claro. Que en un bidón que cree que está tomando vitamina C, en un bidón de refrigerante de auto. Y después hay otra cosa también, que es muy interesante saber, que no te alcanza el hígado para sintetizar suficiente naranja líquida para prevenir enfermedad de vitamina C. Así que sí o sí te la vas a tener que dar en forma de grajea. Esta es la segunda mala noticia. No hay hígado que pueda sintetizar los 5 kilos de naranja, que primero en 20 minutos tenés que exprimir, con lo cual ya te hace falta un esclavo. Claro. Porque ¿cómo haces? ¿Cómo haces? 20 minutos tenés. Y uno rápido, un bolto. ¿Entendés? Sí. Y una licuadora industrial. Y te vas tomando esto. Y 5 litros. Ah, pla, pla. Porque más o menos es la cantidad así. O sea, y si no hay hígado que lo pueda sintetizar, entonces es medio al pedo. Es como... Bueno, tantas otras cosas. Aparte, los jugos de la fruta vienen como en un envoltorio, que es la fruta, y que no es casualidad. Es como que tiene un par de millones de años de plan. Tomá el jugo Citrus porque te gusta. De una y hacete cargo. Y ya está. Y habrá gente que tome la Coca-Cola y es todo el mal. Partamos de la base que estamos todos nadando en el mal y ya. Y game over. Pero no me vengan con la vitamina C y todo eso porque es todo mentira. Bueno. Ahí está la morse repentina. ¿Qué es el...? Aries lo que va a decir es que es el desgarro del orden. O sea, es como... Trastoca el orden. Al trastocar el orden convencional, el orden del hábito, entonces, la manera de conjurarla es culpar a quien murió. Hace cuenta uno del que murió jugando a la pelota. Ese es gracioso. Porque ya como que había dos opiniones. Una es que, bueno, el que murió jugando a la pelota es como una muerte menor, pero no le hizo mal a nadie. Entonces, bueno, medio le estaban perdonando para enterrarlo o ponerlo en la ola. Pero otros dicen que no, que como era algo tan superfluo, tan no sé qué, entonces no es una buena forma de morir. Como que hay que morir más... Dignamente. Más dignamente. Las opiniones, ¿no? Es genial, es genial. Eso, hasta la actualidad. Sí, eso. Hasta la actualidad. Quizás no con el proceso de la muerte, pero con otras cosas que trastocan los órdenes. O sea, donde empiezan a buscar... Yo creo que si te atropella un coche, la gente te va a culpar a vos que estabas no mirando la calle. ¿Qué es lo que los conductores te dicen? Y una tiene ganas de decirle, bueno, pero el que está arriba del arma sos vos. O sea, yo si soy imbécil y me confundo... Me traigo un poste de última. No mato a nadie, ¿entendés? Y me llevo puesto una persona porque soy un peatón que estoy pensando en el tarifazo y me distraje. O simplemente tengo daltonismo y no veo los colores y me confundí. Lo que fuera, o sea, la realidad es que no tengo ninguna capacidad para hacer ningún daño. En cambio, por eso en otros países, que no es este, en este, lo mejor que podés hacer si querés asesinar a alguien es pisarlo con un coche. Es la mejor manera de asesinar a alguien y salirse con la de una. No vas presa ni ahí. A lo sumo te dan un poco de probation y demás. Pero en otros lugares del mundo, toda la responsabilidad civil es para quien maneja el coche porque el coche es un arma. Está clarísimo eso. Entonces vos te confundís manejando el coche e hiciste puré a un montón de gente. Vos te confundís porque sos peatona y bueno, nada, te comerás, te rajarán una puteada. En fin. Al respecto, si alguna vez viajaron mismo fuera de la capital federal, el otro día me pasó en Paraná, no es que hay que irse a Londres. O sea, en Paraná la gente frena en las esquinas, los coches frenan. La primera vez que yo estuve en un lugar donde los coches frenan, yo me quedé mirando los coches pensando en una película de terror, la de Steven Spielberg, la primera, que era un coche sin conductor que lo perseguía y yo dije, cuando cruce me pisa, está esperando. Yo lo miraba así diciendo, está esperando que yo cruce y cuando yo pongo un pie ahí, él acelera. Hasta que me hizo el gesto y me hizo como una ganita como... Y ahí me di cuenta que le estaba dejando pasar y que lo que tenía miedo era al revés de que le carancheara el coche. Claro, era al revés el miedo, que no iba a acelerar, pero yo me quedé tiesa, diciendo, yo no voy a cruzar, mirá si me pisa. Acá aceleran la costumbre de que es como... A ver si te pisan, vales más puntos. Embarazada vales doble. Vales más puntos. Como la película, hoy estamos muy filmicas, la película esa de David Carradine, que son carreras de coche, pisar gente. Una película de los 70, muy buena, no me acuerdo el nombre. Bueno, entonces esa es la segunda muerte, la morse repentina que es un desgarro del orden y que es infame. Después está la cuestión que también ya la vimos del lecho de muerte. Este lecho de muerte lo que produce es una proximidad con la muerte. Una proximidad con la muerte a la vida. Es decir, la vida está próxima a la muerte. Nacés, dormís, te reproducís, vivís y morís en el mismo lugar, materialmente en el mismo lugar. Y yo les quiero recomendar un libro que a esta altura de la birra y Jodorowsky, yo lo lamento por el libro. Dentro de poco va a ser hoyo esta literatura. Pero solía no serlo, solía ser un libro bueno. Probablemente si Jodorowsky sigue tuiteando, ya no lo será. esperemos que Jodorowsky tenga un amor repentina pronta, así no nos arruina más el libro. No es Jodorowsky el libro, pero yo quería hablar mal de Jodorowsky. Y tenía la oportunidad y lo dije. Pero no, está relacionado, se puso de moda Jodorowsky y también se puso de moda este libro. que deben deben haber escuchado hablar de un señor llamado Carlos Castaneda. Bueno, es toda una basura Castaneda. Ustedes agarran todo Castaneda y lo tiran. Excepto un libro que es Viajes a Ixtlán Ixtlán como sea que se pronuncie en maya o en azteca no sé Ixtlán Ixtlán en fin Viajes a Ixtlán donde ahí hay un señor que es un indígena yaki que el señor Castaneda supuestamente en la mitología si creemos que Castaneda existió porque todo eso nadie lo vio nunca Castaneda. No hay una sola conferencia filmada en YouTube del señor Castaneda así que probablemente sea todo como un invento pero un invento interesante. Yo de hecho recomiendo leerlo así como quien lee Úrsula Leguin como quien lee ciencia ficción o realismo mágico supónganse y a este a este a este hombre Carlos Castaneda de suponer que es un antropólogo verlo como un personaje conceptual. La cuestión es que él va supuestamente va a recolectar datos de va a hacer un trabajo de campo como antropólogo y tiene un informante que es este indígena yaqui mexicano en México y Don Juan en vez de de proveerle información al antropólogo rompe ese código donde está el indígena que le da información al antropólogo al becario del Conicet para que el becario del Conicet haga su tesis y le enseña chamanismo trata de formarlo a Castaneda como un chamán sin lograrlo pero avanzando mucho y una de las cosas que le enseña es que el chamán siempre tiene la muerte al lado una de las cosas con la que convive es la muerte que está a la izquierda está está presente una mira para la izquierda y una manera ustedes le dan el libro es muy interesante si vos miras para la izquierda te encontrás con la muerte y que la muerte es la compañera y es la persona con la que vos la persona no es la persona pero es con quien vos consultas a quien vos consultas para hacer algo pensaba en esto en esta cuestión salud esta cuestión dentro de la muerte domada y que por supuesto hace de la muerte un acto sencillo pensaba en esa proximidad con la muerte que es la que plantea don Juan o sea una de las cosas que dice hay como un camino primero hay que convertirse en guerrero para después ser chamán y que el guerrero convive con su muerte que siempre la tiene a la izquierda obviamente si sos un guerrero cazador de una sociedad cazadora-recolectora obviamente que convives con la muerte que es un poco lo que pasa en el mundo antiguo cuando no en el mundo medieval o sea la muerte está ahí vos sabés que te vas a no sé sabés que te va a tocar conquistar un pueblo sabés que te va a tocar ir a la guerra sabés que eso va a pasar son culturas altamente bélicas entonces convivís con la muerte o por ejemplo pensando para vos Cris que también haces el otro curso con lo de Silvia Federici ¿por qué es tan necesaria la maximización y el rendimiento de los úteros? porque de cada cinco nacimientos sobrevive uno ¿entendés? entonces a los hijos no se les ponía nombres hasta el año el año y medio ¿entendés? porque se morían todos pero entonces o sea había mucha mortalidad infantil esa mortalidad infantil que rasga las vestiduras de la buena conciencia es también lo que mantenía las poblaciones a baja escala mantener la población a baja escala impide la acumulación de recursos impide el capitalismo lo primero que impide es el capitalismo impide la impide la destrucción medioambiental e impide el ejército de reserva entre muchas otras cosas justamente o sea por eso por eso se mueren tanto las crías humanas fíjate vos que en realidad las crías animales se mueren no sé por dónde no sé si es un bolazo pero supone que a mayor mortalidad más cantidad de cría o sea más cantidad de cría podés tener porque menos sobreviven y si pensás la cantidad de de lo que puede parir una mujer no en cantidad al mismo tiempo como una gata pero a lo largo de una vida es un montón y por qué es y porque te va a vivir uno dos ¿entendés? en un estado menos mediado por todos estos órdenes del progreso y la civilización que básicamente responden al capitalismo obviamente me van a linchar por lo que estoy diciendo porque básicamente estoy diciendo cosas terribles para el progresismo pero bueno no importa hasta el siglo XX dice Ariés y con esto vamos a ir cerrando y reorganizándonos y las voy a escuchar un poquito a ustedes si tienen algo para decir hasta el siglo XX la muerte es pública ¿qué quiere decir que la muerte es pública? que todo el mundo está presente en la ceremonia del morir de la persona quiere decir que no te morís sola no te morís aislada no te morís apartada no te morís en el hospital sin que nadie sepa pasan tus vecinos se despiden las personas amigas hasta el siglo XX o sea hasta ayer nomás era pública no te morís do en el momento ya no te morís como undo aislaba sin por no nos